Vivir en el mundo con una ilusión Es loca esperanza Sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname Si te he ofendido Perdóname Tene compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir Ya lo pagarás Tú no tienes perdón Échenle Échenle Perdóname Tene compasión Perdóname Perdóname Mi vida es tu vida Perdóname Amor de los dos